Arranquemos por preguntarte cómo te pega, ¿no? ¿Y hay una manera peronista de llevar la pandemia? Es una muy buena... Me parece que ahí, si uno tuviera una manera peronista, sería tratar de no pensar individualmente qué nos pasa, sino cómo pega en forma comunitaria, ¿no? Administrar, eso te daría... Administrar la victimización, ¿sí? Está bueno. Hasta donde yo tengo que más agradecer y en vez de estar poniendo mi energía en victimizar y decir ¡Ay, no puedo! Salí a tomar un café, no puedo correr, no puedo salir a jugar al pádel, mis derechos individuales... Es decir, agradecer dónde estoy, el que puede agradecer lo que tengo, voy a ponerle la energía a otro. Hay algo ahí medio Claudio María Domínguezco, si querés en esto que estoy diciendo, que no lo niego y que está bien, pero que tiene que ver con... Perdón, pero hagamos un paréntesis, somos espectadores de Claudio María Domínguez, por supuesto, ¿no? Ah, obvio, no lo vamos a negar. Lo preferimos, preferimos a Claudio que quiere que estemos más tranquilos que otro que nos dedica a ponernos en el río. Sí, la verdad, si volvió. Sí, sí, sí. Puede haber un programa de determinados comunicadores, uno podría... Tú se vas a dormir, no te vas a dormir tranquilo, te vas a ir mejor. Seguramente. Así que aporta, aporta, aporta. Claro. Rivotriliza y ayuda a que uno pueda ver de una manera mejor la vida y agradecer. Cuando uno agradece se estabiliza y dice, bueno, a ver a quién le puedo dar una mano, ¿no? Eso es una mirada peronista, porque obliga en determinado momento a poder salirse, a tener el alivio de fundirse con lo comunitario. Claro. Y te alivia. Sí, porque además, digo, está bueno pensar esta cuarentena adentro como algo solidario también, no solamente que estás cuidando vos, sino que estás cuidando, ¿no? Estás evitando la circulación, estás haciendo algo por lo demás, ¿no? Porque la mirada clásica sería, me estoy cuidando yo, me guardo yo, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo algo colectivo interesante, ¿no? Yo pensaba el otro día en una analogía linda, en esto que uno tiene bastante tiempo para pensar, ¿no? Decía, así como en el éxodo, Eugenio, había que salir todos, acá tenemos que quedarnos todos, ¿no? Sería como una analogía interesante para pensar, ¿no? Claro. Bueno, la mejor manera es no moverse. Claro. Como convertirse uno ante el enemigo invisible, convertirse uno en invisible. Totalmente. Salirse de su mira, quedarse, desmovilizarse, o mejor dicho... Movilizarse también. Claro, no, movilizarse hacia adentro. Claro. Sería como un movimiento totalmente contrario al habitual. En vez de decir, vamos todos juntos a la plaza, no vayamos. Claro. Por eso el antiéxodo sería. Sí, exactamente. Claro, claro, totalmente. Sí, es como esa imagen, claro. Estaba... Es abandonar nada, ¿eh? Precisamente en tu lugar. Estaba pensando en esto de lo tuyo, tu gran logro, junto con Diego, y esta cosa de convertir al peronismo, o por lo menos definir al peronismo como una categoría tremendamente amplia, que se permite el humor, que se permite muchísimas cosas, ¿no? Es como una forma de ser, como una forma estética también, ¿no? Una cantidad de cosas que no estaban puestas de esa manera, y que vos profundizás en el libro con mucho humor, que para mí es un gran libro, un gran libro necesario para aquellos que les interesen u odien al peronismo, o ambas cosas, o no. Y claramente pasa que mucha gente que no es peronista, que no quiere saber nada con el peronismo, le gusta mucho tu libro, ¿no? Que es una cosa curiosa, ¿no es cierto? Sí, es antiperonista friendly, o no peronista friendly, porque permite ese costado de mostrarse humorísticamente. Es una de las pocas capacidades, es el peronismo de los pocos movimientos o espacios políticos que se permite reírse de sí mismo, ¿sí? Yo los primeros chistes gorilas de mi vida los escuché de paso, de parte de mi tío Roque, que era muy peronista, no muy gorila, los chistes, sino muy gorila, y él se reía con los chistes de La Vida por Perón, entonces Perón tiraba una pluma, y... Soplaba. Soplaba, la Vida por Perón, y él se lo contaba, él fue un gran... Porque creo que el humor en ese sentido es una manera de soportar la contradicción permanente en la que te mete el peronismo, ¿sí? Que es estar dentro de un lugar que no es químicamente de puro, y donde uno se debe comer sapos, así como uno es el sapo de otro también. Claro, claro. Y de pronto el humor ayuda a ver todas esas contradicciones que tiene y seguir adelante con lo más importante que no son las contradicciones, lo más importante son los logros del peronismo, ¿no? Claro, te lleva a que... Sí, creo que en general hay una especie de trampa de parte del mundo deserto, un mundo académico que es, por un lado, ponerlo como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno o una anomalía en la historia argentina, lo cual es curioso, y la otra es permanentemente llevar a hablar de sus contradicciones y evitar hablar de sus logros, ¿no? Que es una manera bastante inteligente de parte de ellos de cómo hablar del peronismo también, ¿no? Claro, pero vos fíjate que lo interesante es, como yo no entiendo el peronismo, ¿no? En serio, esa mirada académica, no tiene razón de existencia, no puede existir algo que no... Él no puede, vos fíjate, no puede existir algo que no entiendo, lo cual indicaría que yo tendría que oscurar de mi páncreas porque tampoco lo entiendo cómo funciona. Totalmente, o el agujero negro en el universo, ¿qué sé yo? Claro, o las derivadas matemáticas, sí, yo no entiendo las matemáticas, como, ah, no entiendo las matemáticas, no deberían existir. Claro, claro. Esa es como esa gran trampa de no merece existir aquello que no entiendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí aparece algo interesante que es que quizás no pueden terminar de aceptar al peronismo y por lo tanto no se puede crear una categoría. Claro. Hay una frase de Osoriano, que no sé si es de Osoriano, Osoriano la escuchó, después Fabio se la metió a... A Gatica. A Gatica, la famosa frase de el peronismo, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Exactamente, sí. Entonces, esa frase puede mirarse de un costado y decir, ah, viste, estaba en la película, no habrá más penas ni olvido. Tal vez, tal cual, porque está el cana, ¿te acordás? El cana que lo dice el cana. Sí, sí, claro. Y entonces, obviamente, quedaba el peronista como un tipo prepolítico. Exactamente. En donde, bueno, un cabeza de tarro, oh, y en la... pero fíjate que la misma frase, puesta por Fabio astutamente en el monogástica, ya aparece como una picardía del peronismo. Totalmente. Aparece contestándole. Sí. Entonces, es interesante esto, me parece, que el tipo dice... Perdón, pero una llamada al pie, ¿no? Porque quizá ahí hay una cuestión interesante. Soriano no era peronista y Fabio era peronista, ¿no? Claro, entonces... Ahí también hay una diferencia que no es menor en cómo se usa la frase, ¿no? No, y que habilita otro tema. Es la capacidad del peronismo de tomar algo que se dice de él... Claro. ...y hacerlo bandera. Total. Es decir, si vos le decís yegua a Cristina, el peronista, el cristinista, dice yo también le voy a decir yegua. Claro, total. No me importa. Tu insulto también va a ser mi bandera. Entonces, viste que vos sos hincha de que tenés alguna adherencia... De independiente, de independiente. Bueno, raramente los hinchas de raza y los independientes no tenemos epíteto como forma de identificación. Bostero, por ejemplo. Bostero, por ejemplo. Bostero, claro. Vos le decías hace 30 años a un tipo bostero, a un hincha de boca, y el tipo se enojaba. Ahora él es bostero. Todos han tomado el insulto como bandera. Soy gallina, soy leproso. ¿Quién dice soy ceneise? Nadie, nadie. A triparlo, pues. Nelson Castro, pues. Son los genéis. Es un bostero. Pero ahí hay una maestra que se llama Evita, que dijo grasita, mi grasita. Claro, mi grasita. Me decís cabecita negra, mis queridos cabecitas negras. Me decís camisado, mis queridos de camisado. Exactamente. Y ahí esa operación hace que el peronista también, hay un momento que empieza a ser según lo miran. Claro. Entonces, básicamente, si al tipo lo critican, porque hace choripanes, entonces hace más choripanes. Claro. Y los hace ya en la puerta de la unidad básica o del centro cultural, y que se vea, y ya sopla para que el humo del choripán le vaya a la vieja gorila del cuarto A, que está en la cuadra, y después ni los come los choripanes. Vale, los muestra, los exhibe y los inhala incluso, se da un saque del choripán y sigue, ¿no? No, porque pareciera que en esa idea el tipo neutraliza, como el hincha de fútbol neutraliza el insulto. Pero también corre el peligro de que uno empieza a creerse lo que dicen todo el tiempo. Claro, claro. Y en el caso, para cerrar la idea de Fabio, Fabio toma la idea y dice sí. Y en voz de esa queda como una interesante. El peronismo termina siendo como un artefacto político más grande que la política. Yo nunca me meto en política, yo siempre fui peronista, dice el tipo. Claro. Entonces, no hace falta, el peronismo me da el confort de que si no me quiero meter en política también me contiene. Claro, claro, claro. Y ahí aparece algo, eso es porque era sentido común el peronismo, ¿no? Ahora no es tan sentido común. Claro. Se ha perdido el confort. Sí, sí, pero durante mucho tiempo estaba pensando en algo que tiene que ver con lo que decís, de esta cuestión del humor que tuvo que ver también con la resistencia y con los eufemismos, ¿no? El hombre, el P5, todas estas cosas, o las canciones como Fumando Espero, Cambiando la Letra, ¿no? Todas estas cosas que hacía la resistencia también, que era muy creativo, ¿no? Fumando un puro me cago en aramburu, y si se enoja también me cago en roja. ¿Te acordás todas esas cosas que se cantaban, no? Claro, porque me parece que es necesaria crear el propio mundo de canciones, símbolos, crear tu propia realidad, una realidad. Claro. Porque la derecha tiene el resto. Sí. La derecha, los shopping, ir a trabajar, todo eso, y entonces Peronita tiene que crear como una especie de realidad paralela para habitar. Claro. En estos últimos cuatro años fueron los centros culturales, los teatros, las misas, ¿no? Vamos a ver a este, vamos a ver a este tipo que habla. La gente se sentía feliz, porque digo, no se sentía, se sentía sola estando en la casa, se sentía sola, viste, mandándose un saque del leuco a la noche, sin querer, o entrando. Entonces, ¿qué haces? Me voy con otro, me voy con otro. Claro. Donde siento que no estoy equivocado. Me voy con los míos, digamos, ¿no? Y sí, hay algo de eso, como la misma sensación que uno tiene cuando va a una tribuna donde son todos de tu club, o vas a ver a McCartney y somos todos fans de los Beatles. Hay algo ahí que en un momento que te abandonas la individualidad y sentís el disfrute de ser más, de multiplicarte, ¿no? Totalmente. Esto que decías vos, viste, yo pensaba el tipo en el éxodo jujeño, ¿no? Sí. De pronto viene y dice, bueno, hay que irse todo, pero ¿cómo? Mi casa. Claro. Pero hay que irse todo, y de pronto tenés que tener una fe para hacer eso. Absolutamente. Su amor, ¿no? Y ahora tenés que tener una fe. Claro, y es esa fe la que a veces, en términos religiosos o místicos, no lo quiero poner como pensamiento mágico, pero es linda la palabra, la mística, ¿no? Tener una mística es una linda palabra. Es que no... No la mística es una religiosa, sino decir, bueno, ¿por qué lo hago, no? ¿Por qué lo hago? Sí, a ver, hay algo que últimamente siempre aparece en charlas que hago con Rep, que es una idea en la cual lo cínico tiene más chapa de inteligente que lo ingenuo. Sí, y es horrible, a mí me resulta horrible. Claro, entonces... Horrible. A mí me la vas a contar, pero no mordisquito, ¿no? Claro. A mí sorprendeme, a ver, sorprendeme. Es horrible, ¿no? Claro. Esa ausencia absoluta de ingenuidad, digamos, de lo mínimo que requiere, digo, te pasan las charlas, a mí también, a veces, lo mínimo que requiere un poco de, bueno, dejarlo hablar al otro, dejate sorprender. Y, no sé, esto del espectador yo me la sé todas, ¿no? Que es tan nuestro, ¿no? Claro, pero cuando aparecen las charlas, ¿se puede quebrar eso? Aparece esta idea de el tiraposta, el irónico, el pesimista, se cree más inteligente, cree que eso es un pasaporte a la inteligencia. Totalmente, sí. Y en realidad, si vos, como historiador, lo verás, el ingenuo es el que hace la historia. Total. Sí, porque... El utópico. El utópico, el tipo, claro, le da a la realidad la posibilidad de cambiar. Totalmente. Al cambio viene un cínico, un tipo cínico y te dice, bueno, no, esto va a seguir siempre igual, ya está, listo. El tipo te desmoviliza. Claro, claro. Obviamente esto es una tensión, después no se puede ir alegremente como un pelotudo a tratar de cruzar los andes enojotas porque con onda lo haces todo. Sí, sí, sí. Habrá, y ahí aparece seguramente esta tensión entre el pesimismo para mirar y el optimismo para resolver. Claro, claro. La razón de... bueno, vos sabrás bien cómo es la frase, siempre me lo olvides. El optimismo, ahí está, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Exactamente, ambas cosas. Ambas cosas. Pero sí es cierto que el cinismo a mí me tiene bastante cansado, ¿no? Y que está tan fuertemente impregnado en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sí, y que es desmovilizante. Es desmovilizante y... Y aparte, vos, digamos, el cinismo lo podés aplicar con cualquier cosa. Vos decís, bueno, Felipe, imagínate, ¿no? Vas a hacer un programa de radio a la noche, los lunes a las 10 de la noche, y viene un típico y dice, ah, va a hacer un programa de radio. No, bueno, pero es un lunes. Ah, bueno, porque todo el mundo quiere escuchar a Pini, a los lunes. Claro, vos también te podés tirar a la mierda un amanecer con eso. Lo que quieras. Sí, sí, te podés poner en contra del sol también. Sí, sí. Claro, el sol, ¿cuánto hace que está el sol ahí? Ah, tuviste un hijo. ¿Tuviste un hijo? ¿Qué boludo tiene un hijo? Sí, los viste, los viste, los viste, Lennon y McCartney, ¿no? Porque el resto... Claro. Una cosa tremenda, ¿no? Pero que... ¿Cómo ha logrado garpar en la sociedad nuestra eso, no? ¿Cómo ha logrado garpar durante mucho tiempo, no? Sí, y todavía garpa. Todavía garpa, todavía garpa. Hay algo ahí de... Vos fijate el tema de la política y la militancia, ¿no? Entonces, si sos político, sos un chorro. No, es un político, no, es con esto. Ah, entonces es un pelotudo. Claro. Y entonces... ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? No te da salida. La única salida es sentirse que sos piola porque tenés una mirada cínica de las cosas. Totalmente. Es decir, solamente te construye mirar las cosas. Y vos decís, qué sé yo. A ver... Sí. Yo me imagino en temas históricos, ¿no? Sí. Cualquier tema histórico, nunca se cuentan. O pocas veces, digamos, en la historia general, aparece el tipo, va y hace tal cosa, qué sé yo. Pero nunca se sabe todas las contradicciones que... Las que tuvo que atravesar para hacer eso. Todos los tipos que estaban en contra. Todos los críticos. ¿No? Seguro. Porque hay funcionales. Hay funcionales. El ejemplo, digo, porque el ejemplo de un tipo de bronce y perfecto no funciona, porque yo renuncio de entrada a ser como él. No voy a ser nunca como él. De un perfecto, nunca voy a ser perfecto. Ahora, si hablas de un ser humano, estás más cerca del ejemplo, ¿no? De tomar esas virtudes como elemento ejemplar, qué sé yo. Pero si hablas del tipo perfecto, que nunca se equivocó, que, bueno, es distinto. Es más difícil, ¿no? No, aparte, imaginemos a cualquier acción de estas tan disruptivas, del tipo diciendo, che, mirá, se me ocurrió cruzar los Andes con el tipo. No creo que entras tú y dices, no, bueno, dale, vamos. Me comió, me comió. Claro, qué sé yo, ¿no? Y un ejército de Claudio María Domínguez que dice, sí, vamos. No hace falta ir abrigado porque todo está todo. No, vas a leer, claro. Claro, no, debe haber un montón de tipos que de verdad me dicen, no, loco, te vas a matar, es imposible. Bueno, uno ve la resolución de la historia, supongo, y lo que ve todo el tiempo es que también estamos hechos de aquella parte que no confiaba en cambiar, o que no quería cambiar. Absolutamente, absolutamente. Y que el tipo luchaba, o sea, que un tipo que luchaba por la independencia no estaba luchando nada más contra el opresor, sino contra los cínicos y los descreídos propios. Claro, los del palo. Exactamente. Los del propio palo que le decían eso, ¿no? Viste que hay una discusión interesante en estos días de tanta porquería que está circulando, de planes conspirativos y documentales sobre dónde salió el virus y todo. Hay una discusión que a mí me parece válida, que es cómo saldremos de la pandemia en el sentido de si vamos a salir mejor gente o peor gente, ¿no? Que es difícil pensar, ¿no? Cómo se sale de esto, si aprendemos o no aprendemos, si vamos a tener en cuenta que hasta hace poco convertimos al Ministerio de Educación en Secretaría, ¿no? Si nos acordaremos de eso o no, cuando salgamos de esta, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Mirá, hoy salía, hoy justo en unas páginas de CCK hice un cuentito sobre este tema. Ajá. Y creo que de nuevo aparece esta tensión, ¿no? O sea, el pesimismo me podría llegar a pensar que no somos nada más los que aplauden a los médicos, sino los que ponen cartelitos en los consorcios. En los consorcios. Diciendo a esos médicos, tómatela. Claro. O como pasó en Italia, que los cagaban a piedrazos directamente. Sí, sí, sí. El miedo llevaba a eso. Es decir, no dejaría en manos simplemente de una tragedia el modelado del mundo siguiente, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí aparece, me parece, si no hay como una especie de pensamiento mágico en el que, bueno, como todos aplaudimos y romantizamos la situación, ¿no? Claro. Romantizar, la gente va a pensar que bueno, el Estado, y, viste, chupá al expert, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. No, me parece que aparece una oportunidad de revalorizar eso, pero también creo que la vida, uno se construye también del olvido, de olvidar rápidamente. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, hay un plano de las aspiraciones burguesas, por decirlo de alguna manera, más individualistas, también, que rápidamente necesitan olvidar, como olvidamos Malvinas, como olvidamos la dictadura, como olvidamos muchas cosas. Claro. Entonces, me parece que habría que estar atento a recordar y saber que hoy podemos decir que el Estado tiene que estar presente, que lo comunitario vale, que el otro es el que te salva. Claro. Porque uno piensa en el voz encerrado. Y me dice, pensá esto, Felipe, uno de tus pibes, enfermero o médico, dice, bueno, me voy al pirovano, que voy, y voy a decir, cuncho, tu hermana. Sí, sí, sí. Le vamos a traer el virus a casa. Y por qué mi hijo tiene que estar ahí, por qué mi hijo tiene que ser cajero de supermercado y no se puede entrar a la casa. Por qué mi hijo, no, bueno, ahí hay, alguien está haciendo algo por vos, y no podemos ver eso y salir de, el si no, sería la contraria, la gran prueba contraria de, el, esa frase que también es parte de, de nuestra cultura, que es el, si no cagaste, cagan. Claro, exactamente. Sí, sí, horrible. Hay un momento que, hay un momento que alguien está haciendo algo por vos. Sí, sí, sí. Y bueno, en eso hay que decir, recordar todo el tiempo el momento en que alguien hizo algo por vos. En este caso, obviamente, nosotros, como comunicadores, pertenecemos a una categoría más descartable, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como el otro día hablábamos con Dari Brieva, y nosotros vamos a salir a lo último, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sí, está bien, está bien, pero... Y no, no, no es para quitarnos, para tirarnos al bombo, digo. No, 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 no. Simplemente para saber, decir, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de estar acordándonos, no caer en la tentación, ni de romantizar un futuro, porque también, ¿no? Ni tampoco de suponer que hay un montón de hijos de puta que, si, a ver, la historia supongo que también enseña que se han tenido que morir millones de personas por temas económicos, lo han hecho. Absolutamente. No, se ha mandado a la gente a morir. Entonces, sí, sí. Le damos cuidado, porque debe haber un montón de tipos que no pueden con sí mismos diciendo, qué bueno cuando empiecen a quebrar las pymes y las empresas, y yo las pueda comprar a dos mangos, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos que cuidarnos de eso. Más bien. Bien, vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia. Esta noche, la verdad, un placer charlando con el amigo Pedro Saborido. Enseguida volvemos. En Historia de Nuestra Historia, conversando con Pedro Saborido, estamos hablando un poco de todo. En esta noche de lunes, tranquilo, nadie nos corre, ya está todo lo que no hiciste hasta ahora durante el día, ya está tranqui ahora a escuchar esta charla distendidos. Así que, bueno, estábamos hablando de cómo salimos de esto, decías, sin el romanticismo, yo decía también, pensaba, esta cuestión de lo que, no sé cómo te ha ido pegando a vos en estos días, estos 20 días ya que llevamos. Viste que al principio arrancamos como una especie de hiperactividad, si tengo que seguir haciendo cosas, y después como que fue como diciendo, a ver, no me tengo que matar tampoco, ¿no? O sea, es como un proceso, ¿no? De aprendizaje, de algo tan raro y distinto que nunca vivimos, ¿no? Sí, me parece que hay un momento donde he sentido mucha gente, no, la que obviamente parece como que la narrativa principal es el encierro y hay un montón de gente que está trabajando, ¿no? Pero aclarando esa parte, he empezado a sentir muchas personas que me dicen, me siento liberado. Aquellos que por ahí no tienen un problema económico, que a eso menos la zafan, que siguen sin sueldo, porque tienen un ahorro, me dicen, ya no sienten tantas obligaciones. Y hasta he escuchado a alguien que dice, cuando esto termine, una persona joven, que trabaja, me dijo, cuando esto termine lo voy a extrañar. Mirá, mirá vos. Interesante, ¿no? Sí, sí. Creo que en mucha gente, en muchísima gente, de nuevo, el que tiene la posibilidad de poner en cuestionamiento lo que está haciendo. Seguro. Va a revisar un poco. Eso es un movimiento que, digamos, que si todo, si podríamos dividir, de alguna manera, porque estamos acostumbrados a dividir lo externo de lo interno, si eso realmente es indivisible, creo que va a haber una parte que va a ser a partir de una reflexión. Una parte se va a mover a partir de una reflexión. Mucha gente va a haber cambiado. Y eso va a cambiar un poco. No creo que todo el mundo cambie, digo, sigue habiendo gente puteando, enojada. Porque también hay un disfrute ahí, ¿no? Claro. Pero esto que dijiste vos, hay un momento que digo, bueno, no me tengo que presionar tanto. Claro. Estoy pasando de por ciento, bueno, y bueno. Un poco desordenado. Yo llegué a tener seis siestas un día. ¿Seis siestas? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Fue un día tremendo. Fueron dos días donde estaba despierto cuatro horas y dormía dos. Así. Claro. Después salí de ahí. Pero la manera de salir fue dejar que transcurra. No. Claro, claro. No había nadie pidiéndome. Claro. Aparte no somos gente que atiende urgencias nosotros, ninguno de los dos. Exactamente. Entonces, eso es una buena esa, porque, claro. Obviamente, tu sistema, uno vive en sistemas de compromiso. Claro. Bueno, tengo que hacer, va, señor, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un programa los lunes a las 10 de la noche, pero yo venía antes. Yo conocía, bueno, nos acomodábamos. ¿Quién es el operador? Es un sistema de compromiso y uno reacciona con respecto a ese sistema de compromiso. Cuando el sistema de compromiso no te pide tanto, es decir, ¿cómo puede ser, dirá, uno de los pibes, si yo era tan importante ir a la escuela a las 7 de la mañana? Ahora resulta que no lo es. Sí. Que podemos vivir sin ir a las 7 de la mañana a la escuela. O sea, cuánto tiempo podemos vivir, porque no importa, porque también salirse del hábito nos hace pelota. Bueno, es que apareció la muerte ahí. Claro, apareció la muerte. Que es la gran... Sí, sí. La gran cosa trascender para siempre... A ver, de nuevo, la muerte es la referencia para lo cual se va a temer o no para reflexionar un acto. Claro. Es decir, dentro de la historia, el tipo que dice, ¿qué es lo que voy a desafiar? Volvamos al amigo San Martín. Sí. ¿Qué es lo que tiene que desafiar para cruzar los Andes? Y el cruce de los Andes, vos fijate que hay una cosa que es maravillosa, que es de toda esa gran hazaña. La gran hazaña no consiste en las batallas que libró después, sino que es lo que da la memoria. Es algo donde el enemigo era la naturaleza. Totalmente. Es muy interesante eso. No, no. ¿Cuál fue la gran proeza? Cruzó los Andes, pero que se agarraba una piña en el medio, había realistas, no. Sí, sí. Incluso es tan cierto lo que decís que no todo el mundo vincula o muy poca gente vincula el cruce con Chacabuco, con la primera batalla que fue el objetivo. Claro. Es el cruce. Claro. ¿Por qué? Porque de pronto, y que, perdón, y que le habrán dicho, ahora, sí, mirá, José, todo muy lindo. Ahora, ¿cómo van a llegar del otro lado? ¿Con qué llegás? Claro. Oye, sí, sí. Mierda llegando. Total, total. Bueno, el tipo calculó, por ejemplo, que tenía que llevar el doble de vacas. Y lo hizo perfecto porque llegó a la mitad. Se le cayeron en el camino casi 5.000, qué sé yo. Ah, bueno. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Eso es lo extraordinario de la logística, el haber pensado todo eso antes, ¿no? Estaba pensando esto que vos decís de la confrontación. Ahí es cuando vos, frente a la muerte, el tipo dice, calcula todo y sale. Y bueno, nosotros, frente a la muerte, ahora cambiamos nuestras costumbres, nos quedamos encerrados, salimos con un pedazo de tela en la cara. No, fíjate esto de la costumbre. Yo hice una compra hace 15 días y bajé con barbijo. Claro. Fue muy cuidadoso. Bien. Y me miraban raro. Sí, sí. Como que vos eras el infectado, digamos. No sé, me miraban raro. Sí. Hasta con sorna, como opina el payaso este. Porque la negación, la sorna, el infinitismo también es una gran arma de negación. Claro, total. Ahora no, ahora ya salgo y ya es normal, ya fue normal. Sí, completamente. Y entonces, ahí es donde uno se va modificando, es decir, no somos los mismos que hace 10 días. Totalmente, pero qué importante es la presencia de la muerte en todo esto, ¿no? Cuánto influye. Estaba pensando en algo que es muy interesante de la peste negra, esa peste de 1348, que fue tremenda, que se llevó a la mitad de la población europea, y que terminada la peste trajo unos cambios impresionantes, fundamentalmente en el tema del cuerpo, ¿no? En el cuidado del cuerpo, en lo erótico. Fijate que en el medio de la peste, Boccaccio escribe el de Camerón, que es un libro básicamente erótico, ¿no? Y después viene toda una cuestión de correr a Dios del centro, estábamos en una cuestión tremendamente teocéntrica, la Edad Media, todo era Dios. Incluso el concepto de cuarentena, sabes que es muy interesante la elección de los días 40, el número 40, que no tiene nada que ver con lo médico, sino con los días de ayuno de Jesús en el desierto, los 40 días, ¿no? Decía, hasta ese punto, claro, y con la cuaresma, y termina esta peste y viene todo un replanteo por haberse enfrentado con la muerte, haberle visto la cara a la muerte de cerca, cómo la vida resurge potentemente después de esta peste, ¿no? Sí, con una quizás, quizás muchas cosas relativizando los mandatos sociales o aquellos que derivan de los peores poderes, ¿no? Las obligaciones, el miedo, el miedo, el miedo, ya voy a tener, yo creo que le vamos a tener menos miedo a un montón de cosas. Claro, claro, sí, sí, y también la relativización, no la cosa relativa, ¿no? De cuán importantes son tales o cuáles cosas, ¿no? Mirá, a mí una cosa, esa relativización es, bueno, pasé por acá, me las arreglé, encontré una mano, pude ayudar, tuve una, el que te, si tengo un ahorro, pude prestar, y si no tenía un sope, un amigo me prestó, o alguien me pudo dar, o el Estado apareció. Claro, sí. Y no digo que sea fácil, entonces, no me parece, ese mandato de, debo hacer todo bien, pues fíjate, creo que una de las cosas que más trafica el neoliberalismo no es nada más el, 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 el aspirar a estar mejor, sino es el miedo a estar mal. Claro, claro. Viene el miedo, cuando vienen las, las políticas de ajuste, viene el miedo, vas a estar solo, arreglátelas. Sí, sí, nosotros no vamos a estar, el Estado no va a estar, digamos. No va a no haber nadie, nadie, vos valete por vos mismo, entonces cuando vos le decís a alguien valete por vos mismo, el tipo puede tomar en un momento de decir, bueno, sí, la verdad, me empodero, pero también en el lugar estoy solo, está la otra parte, ¿no? Totalmente. Arreglátelas, ¿no? Es como que arreglátelas. Y vos también podés decir, si no puedo, o comprobar que no pudiste. Entonces a mí creo que el neoliberalismo lo que traía, lo que trajo era mucho miedo. Miedo y miserabilización. Cuando digo miserabilización, no es nada más llevar gente a la miseria, sino crear miseria. No, no, convertiste en miserable, claro. Claro, porque tengo miedo. Entonces el miedo es que, bueno, mi familia, las cosas, me achico, me retraigo. Vos fíjate que en la salida del macrismo, conscientemente circuló algo donde la gente en su confianza salió a gastar el mango diciendo, bueno, ahora ya no es. El veraneo, este verano fue récord. Claro, bueno, ¿por qué? Porque después de cuatro años donde te están diciendo, te vas a tener que estar solo. Pero también el mensaje es reconvertir, te vas a estar solo. Pero también llega, aparte de decir, bueno, caramba, entonces voy a tener que ser una persona más de lo que pasa a usted. Apareció ese relajo peronista, siempre criticable, que tiene que ver precisamente con lo erótico, con la vida, con el gozo. Exactamente. El peronismo, en ese sentido, es erótico. Es erótico y hay una cosa fáctica. Pero no es una promesa. Claro. No es el día que pueda crecer y viajar. No, me voy de vacaciones. Sí, sí, y es como automático, ¿no? Es como automático. Sí, sí, y quizás tenga esto que decís vos, que acabas de decir vos, que te contaste, esos movimientos de la historia de cómo una cosa tan relacionada a la muerte como la peste, necesita equilibrarse con un coger, ¿no? Claro, claro, sí, sí, con el cuerpo, con el goce, con el disfrute, con el correte, es un rato que no anduviste muy bien en los últimos años, ¿no? Claro, claro, sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo un poco, ¿no? Porque si no, después viene algo y la mitad de la… por más que nos portemos bien, aparece algo que se lleva a la mitad de la población, ¿no? Yo iba a preguntar, sí, perdón, no, no, iba a volver un poco al principio porque me gustó mucho el libro, y te iba a preguntar cómo surgió el libro, ¿no? Cómo fue que se te ocurrió, cómo fue esta cosa de una especie de manual, ¿no? Porque es una especie de manual también, ¿no? ¿Sabés qué pasó? No, a mí me parece, yo confío, de verdad, en muchas cosas que hay algo quizás peronista en eso, y sin ser yo un tipo netamente peronista. Claro, como no sos un nicho de fútbol y si sos un libro sobre el fútbol. Sí, sí, soy un tipo bastante peronista, medio comunista, medio cristiano, medio… bueno, de una manera que se puede ser peronista. Hay un capítulo que se nota precisamente, todos son peronistas y somos todos infiltrados, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el hacer, con el vamos y después vemos, que no es irresponsable, sino que tiene la responsabilidad de pasar a lo fáctico, a la parte donde uno hace, porque se construye en el hacer. No tanto, o sea, sí, obviamente, yo no te estoy diciendo que no, todo es un equilibrio, no voy a pedir un cirujano que vaya a ver qué onda. No, obviamente hay que pensar las cosas, pero el meterse a hacer algo, el libro salió de estar haciendo algo, de moverse. Entonces, y ahí se convirtió, y yo lo sentí siempre, lo hablaba muchas veces con Diego, como una prolongación de Bombita Rodríguez. Claro. El libro. Otra vez nos vamos a fines de los 60 y principios de los 70. Aquello que preanunciaba Bertolt Brecht, cuando proclamaba la mayonesa de la juventud estará presta a salir de su sachet para hacer el aderezo justo del sándwich de la libertad que los pueblos quieren ir picando, se estaba de algún modo dando. En nuestro país, miles de jóvenes ansiaban el cambio. La vuelta del general Perón era parte de ese momento tan buscado. En ese marco, Bombita Rodríguez, el ídolo de la canción nacional popular y revolucionaria, preparaba un festival a realizarse 15 días antes de la llegada de Perón. La promoción de dicho espectáculo podía verse en los televisores argentinos. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! El general Perón está por volver al país. ¡Son 18 años! ¡Ejá! Y para ir preparando el festejo, te invitamos al festival. Vas a ver cómo todo se resuelve ahora que Perón vuelve. Claro, porque este fin de semana tomamos el Gran Rex y ahí vas a poder ver... ...los más grandes artistas del marcismo nacional para toda la familia. Y María Elena Rodolfo Walsh nos trae unos invitados de lujo. Claro, porque son los ídolos infantiles del ERP, Gaby, Fofo y Santucho. No son peronistas, pero igual son compañeros en la lucha por la liberación. Hola Montoneros, hola los del ERP, ¿por qué andan con fierro? Hoy tomamos un cuartel, vio a López Rega, a López Rega no lo vi. Adiós Montoneros, adiós los del ERP. Por supuesto, son Gaby, Fofo y Santucho. Gaby, Fofo y Santucho están auspiciados por Yogurt Herp. Bajas calorías para el militante revolucionario. Y además María Elena Rodolfo va a estar con unos simpáticos amiguitos. Hola Bob, hola Patricio, ¿me van a acompañar a recibir al general? Por supuesto, vamos a estar ahí. Vamos a ir con Lorenzo Miguel. Patricio. Lo que pasa es que el Patricio no distingue bien entre todos los peronismos que hay. En el que será más fácil. Es lógico que se confunda. Ahí viene la autocrítica. Patricio se confunde porque... ¿Por qué? Porque hay un perón para el sindicalista, hay un perón para el burgués, hay un perón para el derechista y para nosotros también. ¿Pero entonces a quién le habla Perón? A todos Patricio, a todos. Perón nos prefiere a nosotros porque en el fondo es socialista. ¡Qué bueno! ¡Viva Perón! Sí, viva Perón en cualquiera de sus versiones. Festival de prebienvenida al general Perón. Vamos a pasarla bien, al Gran Rex, antes de pasar la bomba en esa isa. Te esperamos. Finalmente, el festival no pudo hacerse. Pero anunciando lo que iba a ocurrir días después, grupos del peronismo ortodoxo, 15 minutos antes de que el Gran Rex fuera tomado, pusieron una fuerte ceña por el alquiler del mismo. Una frustración más, un capítulo más en la vida de este cantante que sintetizó el sentimiento de una época, el recordado y querido Bombita Rodríguez, ídolo de la canción nacional, popular y revolucionaria. Y, por supuesto, hubo gente dentro del peronismo que se enojó, ¿no? Con el libro también. Vos sabés que no tanta, ¿eh? No tanta. No, 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 no encontré gente que, o por lo menos no me lo dijeron. Claro. Nosotros con Diego nos pasó con Bombita en su momento, che, un par de montos se enojaron, qué sé yo, se sentían. Pero nunca pasó a la categoría de ofensa o algo. Es más, sí, muchos, muchos que nos contaban que muchos que a partir de que alguien dijo, miralo, de tal manera se pudieron enganchar un poco más. Totalmente. A partir de que alguien, ¿entendés? Yo creo que no es ofensivo en ningún momento. Lo de Bombita fue extraordinario porque, además, estaba muy exaltado el componente pop, ¿no? ¿Qué vos decís del peronismo? Aparece ahí como algo muy claro, ¿no? Claro. Ese componente pop. Y surrealista, porque está muy cargado de surrealismo también, ¿no? Es que hay un costado del peronismo que constantemente te lleva al surrealismo. Claro. Si lo miro desde la percepción normal de lo que debe ser la política. Claro. Aparece esa galaxia donde, como Soriano termina escribiendo, no pertenece, un tipo dice que es peronista. Entonces yo diría, con todo el respeto a Valdo Soriano, un talento, el mismo respeto que puedo tener a Bordes. Sí, sí, sí. No, es... Le faltó la ternura de entender a alguien que haya dicho eso. Claro, porque él, este... Es muy interesante la... De alguna manera la... Me refiero a la frase de... No me interesa la política, no soy peronista. Le faltó la ternura por poder entenderlo. Yo creo que hay algo, una operación en Soriano que es muy interesante, que es remitir la cuestión a la infancia, ¿no? Como que es algo más vinculado al emotivo, lo pone en el padre. No lo pone dentro del ámbito de lo racional. Fíjate que todos sus relatos son relatos de infancia, de un niño peronista, de una cosa que... Que hay un nivel de comprensión básico que no alcanza la racionalidad. Me parece que es una operación interesante que la puede haber hecho consciente o inconscientemente, ¿no? Pero que es muy distinto... Creo que es interesante eso que vos decís de cómo lo pone en ese contexto que tiene que ver con esa mirada también, ¿no? Sí, y que quizás, como decís vos, el tipo de, dice, es la misma fascinación por ahí que en un momento tenía Tomás Eloy Martínez con Perón, ¿no? Tal cual, tal cual. No me lo banco, soy antiperonista, pero no puedo parar de escribir de Perón, ¿viste? Claro, o Félix Luna. Claro. El 25, claro, exactamente. Exactamente, sí, es que realmente es un personaje fascinante, ¿no? Es decir, como personaje y todo lo construido en torno a, ¿no? Entonces no poder entregarse en un momento, o por lo menos la existencia, o por lo menos el respeto que hay, que aparece ahí en muchos tipos, ¿no? Que es una categoría que a veces el peronista no ve, que es el tipo que no es peronista, pero que no es gorila. Claro, claro. Sí, 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 sí. Que resultó difícil en estos cuatro años de grieta, ¿no? Porque si no era, sos todo lo contrario, ¿no? Si no sos todo lo contrario. Digamos, hay mucha gente, tipo, como Ocinde, o Loperrera, o desde otros costados, y no dan ganas de ser peronistas. Y no, para nada, para nada. Para nada, ¿no? Para nada. Entonces, creo que el peronista es el que conoce, que sabe, tiene muchos más motivos, conoce más motivos, el peronista conoce más motivos para no ser peronista que aquel que no es peronista. Claro. Es medio raro lo que estoy diciendo, ¿no? No, 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 se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Y dice, entonces, uno también va diciendo, che, pero vos sos peronista, y este, y lo otro, y menos, bueno, yo soy peronista a pesar de todo eso, ¿no? Y ahí aparece, la pesar de, esa es mi cordillera de los Andes, era mi pequeña cordillera de los Andes, es esa. Mirá, mirá todo lo que tengo que cruzar para seguir siendo peronista. No, aparte, a mí, por lo menos, lo interesante que resulta, me parece, hablar de las cosas con las que uno no coincide, con las cosas que uno no acuerda, ¿no? Y todos estos personajes que están ahí, que se te los refriega como diciendo, mirá lo que sos, ¿no? Vos sos parte de esto, ¿no? O como Perón y los nazis, o todo ese tipo de cosas que siempre aparecen como negando todo lo otro, ¿no? Como una absolutización que sirviera para negar todo lo otro, probablemente, ¿no? Sí, y que en el fondo no dejan de ser casi el aspecto de la contradicción de cualquier ser humano que hace. Sí, sí, porque, digamos, no hay tanta cosa de refregar hechos en otros movimientos. No se le refriega tanto al radicalismo, a la semana trágica, a los fusilamientos de la Patagonia, por ejemplo. No están tan ahí presentes, permanentemente, ¿no? A eso me le animo a decir que a veces el peronismo, esto es una cosa que a veces vengo también en las charlas con Miguel, venimos tratando, que es, así como hablamos del cinismo y de ingenuidad, hay un momento que también hablamos de la vanidad del peronismo. El peronista es muy valioso, está muy contento de ser peronista. Tiene como una, tiene un goce de su identidad que otros no lo tienen. Lo sabe, como el rojero, le encanta ser peronista, le encanta ser rojero. Entonces, por ahí no se está fijando mucho en el otro. El peronismo se la pasa, el antiperonismo se la pasa hablando del peronismo. Claro. Y el peronismo se la pasa hablando del peronismo también. Claro. No, el antiperonismo. Claro. No, pero es preciso. Vos fijate, más allá del coronavirus, la velocidad con la que el peronismo se olvida de Macri. Claro. La velocidad con la que deja atrás es pura potencia hacia adelante. No, no, una vez que termina, habla mientras está resistiendo. Termino con algo, ya, listo, se lo carga. La memoria. Sí. Qué diferente de los otros que estuvieron cuatro años hablando de la presa de herencia. Totalmente. Totalmente. Y acá, el gesto del peronismo termina siendo, no vayamos a comparar a Macri, que hubiera hecho en la pandemia. Claro. No sé. Claro. Hijo de puta. Se hubiera sido al revés, te imaginaste. Nosotros no tenemos capacidad, no podemos hablar de nosotros. Al mes, ahora nos estamos olvidando. 10 de diciembre, primero día de febrero, ya empezaban, bueno, al final, yo no sé si este socialdemócrata que tenemos de presidente nos representa o qué. Empezamos a hablar de nosotros de nuevo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Empezamos a hablar de nosotros. Estamos llegando al final de la entrevista, te quería preguntar si estás escribiendo algo, en qué estás haciendo en este momento. Mirá, ahora estoy escribiendo para un espacio del CSK. Y acá, son cuatro notas que hacemos con otro grupo de escritores, con Cobas, con Cabezón Cámara. Sí. Y, este, no me creo que voy a olvidar, no sé, estoy olvidando. Está bien. No hay problema, no hay problema. Y, sabemos que no es manida. Con Enrique también, hay un montón. Sí. Escribiendo un poco sobre estas cuestiones, los diferentes fantasmas que fueron apareciendo por el tema del coronavirus, el fantasma de la muerte, el mundo que va a venir, las, qué hacemos con el aburrimiento, el problema, las conspiraciones, ¿viste? Los audios. Conspiraciones. Sí, sí, trámite. Las conspiraciones, todo, y esta fantasía. Se descubrió, se descubrió que es un arma química, ¿no? Todas esas cosas, todos los días, todos los días. No, sí, claro, fue el murciélago, es un cozo. Y los supermercados chinos, los supermercados chinos son bases, en un momento, bases navales. Claro. Y, entonces, estamos en todo ese momento, y creo que me gusta escribir sobre este momento de gran batido. De la única manera en que yo puedo salirme un poco de eso es escribiendo, escribiéndome un poco. ¿Tenemos alguna esperanza de...? No, 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 tratando de hacerlo con humor. ¿Tenemos alguna esperanza de que vuelvan con Diego a hacer algo? Sí, pero más chiquito y más especial, más enfocado a alguna temática o de una manera distinta para las redes. También hay muchas ganas. Yo tengo ganas de hacer algunos capítulos y presentándolos por los barrios. Ah, qué lindo. Bueno, eso sería buenísimo. Pero, bien, el capítulos no es de salir mucho. Claro. ¿Te habrás dado cuenta? Claro, sí, sí, pero bueno. Salir por teléfono. Claro, no, pero la verdad que hacer algo en teatro sería magnífico, sería buenísimo. Sí, no, o presentar los videos a punto. Ah, claro. Presentar los capítulos en video. Ah, claro. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, sí, siempre hay ganas de hacer algo, y seguramente ahora vamos a tener el tiempo de empezar a poner el rato. Bueno, querido Pedro.